Han planteado la lucha por la que ustedes han dado una buena parte de su tiempo. Tengan la seguridad que esas demandas van a ser encauzadas y van a ser abanderadas por este proyecto. Tengan ustedes la confianza de que vamos a trabajar para tener un Durango incluyente, un Durango donde todos tengan la oportunidad de participar. Por eso hoy nos da mucho gusto a esta coalición del PAN y el PRD recibirlos aquí. Les agradezco tanto al presidente de mi partido, al ingeniero Juan Quiñones, su presencia, como a nuestro amigo René Galindo, dirigente estatal del PRD, a nuestra amiga Lorena, muchas gracias. Y gracias por el respaldo que hoy nos dan tanto al doctor José Ramón Enríquez, nuestro candidato a presidente municipal, como un servidor. Y decirles que vamos a seguir luchando para tener ese Durango que la mayoría de los ciudadanos anhela. Somos más los duranguenses que queremos un Durango en paz. Somos más los duranguenses que queremos un Durango con oportunidades para cada una de sus familias. Somos más los duranguenses que vamos a luchar para que ese cambio se haga realidad. Y dejemos atrás esa historia de pobreza, esa historia de marginación en la que ha asumido nuestro Estado. Y desde luego, esa historia de corrupción que es lo que más lastima hoy a los duranguenses. Hoy tenemos esa gran oportunidad y estoy seguro que cada uno de los que hoy nos ven, nos escuchan, estarán, coincidirán con nosotros. Que hoy solo hay dos opciones. Una es la de seguir con más de lo mismo, con más engaño, con más mentiras. Y la otra opción que representamos nosotros es la de luchar por un Durango con mucho más opciones, oportunidades para sus hijos, para toda su familia. Ese es el cambio que hoy nosotros estamos promoviendo. Esta alternancia será para que los duranguenses nos vaya mejor, no para que les vaya bien solo a unos cuantos, como está sucediendo hoy en día. Les agradezco la oportunidad de dialogar y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier inquietud.